hola qué tal cómo están bienvenidos pasen ustedes qué gusto que estén con nosotros hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física el deporte que es tan importante en la promoción de la salud les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa la salud y usted luces cámara acción comenzamos qué tal muy buenas noches ya estamos como todos los sábados en punto de las 8 30 de la noche en su programa la salud y usted como usted sabe nuestro programa es diseñado especialmente para ustedes que están en casa para usted señor para usted señora para usted joven para usted señorita que tiene la amabilidad de prender su aparato receptor todos los sábados en punto de las 8 30 de la noche y bueno ya casi ininterrumpidamente por 15 años no tenemos con qué agradecerle que estén con nosotros siempre nos hemos significado además por mi profesión de médico de traer un compañero que distraiga y le agradecemos infinitamente a los médicos que cada semana su agenda tan apretada de trabajo vienen a impartir sus conocimientos nuestro programa también se ha significado como les dije y ustedes lo saben por nuestro gran amor a la actividad física porque pensamos que el deporte la activación física es un gran promotor de la salud y por eso cada vez que tenemos una personalidad del mundo del deporte pues nos emocionamos nos sentimos halagados contentos porque son el ejemplo de esos niños los jóvenes nuestro país es un país grande un país que tiene mucho en desarrollar y tiene mucho por qué crecer y realmente a últimas fechas tal vez por situaciones ajenas a nosotros pues no hemos evolucionado como quisiéramos no pero con esta juventud mexicana que es estudiosa que es deportista que es sana pues nuestro país cada vez va a ir mejor como queremos que sea hoy hemos tenido una serie de programas estas últimas semanas para difundir un deporte que nos gusta que nos apasiona porque es un deporte que realmente a méxico le ha dado muchos logros a nivel internacional hablando de campeones mundiales de campeones olímpicos cuando este deporte ha sido de demostración de exhibición porque todavía no entra al programa oficial de juegos olímpicos pues siempre nos hemos sentido orgullosos y nombres como pepe musy como los santa marina santa maría gente que lograron triunfos muy importante en los años 90 y bueno el front tenis méxico nos decían la semana pasada es pionero inventó el front tenis para méxico ha sido un deporte muy exitoso dentro del frontón y bueno hoy tenemos a marco aurelio pineda gulrich que es un campeón orgullosamente baja californiano más orgullosamente en senadense y bueno pues parte de la selección mexicana que está peleando muy duro por su lugar para el próximo mundial que será en nuestro país en el estado de méxico en sinacantepec qué tal buenas noches cómo estás marco aurelio muy bien y tú pues contento marco aurelio de tenerte aquí y de que nos platicas un poquito de tus experiencias como deportista pues han sido ricas la verdad tengo ya aproximadamente siete años participando en el circuito nacional este que consiste en una diversidad de torneos a lo largo de toda la república en diferentes canchas y este año que pasó en el 2013 tuvimos la oportunidad de participar en la copa del mundo en en francia en lejailán y obtuvimos la medalla de plata entonces eres subcampeón mundial subcampeón de la copa del mundo así es pocos 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 llegan no así es que se requiere para ser un campeón pues se requiere de dedicación entrenamiento y disciplina dedicación entrenamiento y disciplina un deportista de tu nivel nace o se hace buena pregunta de las dos yo creo de las dos sí pero qué será más importante traer las las facultades el talento o desarrollar ese talento a través del sacrificio de la disciplina lo más importante es el entrenamiento porque sin entrenamiento puedes tener todas las cualidades del mundo y y no llegar a desarrollarlas por lo mismo por una falta de disciplina me gusta tu respuesta porque fíjate que se le echo a muchos deportistas de tu nivel verá de clavados de varias disciplinas caminata y siempre me decían lo mismo que me estás diciendo tú no que muchos niños a la edad que ellos eran infantiles pues tenían mucho talento a lo mejor más que ellos no pero no tuvieron a lo mejor las condiciones de desarrollo o la constancia o la disciplina para seguir entrenando y muchas veces el que está en segundo es el que tiene muchas ganas de llegar al primero cuando se es niño y eso le hace darle más al entrenamiento y llegar a esos niveles de jugar una copa del mundo en francia no sí así es sí desgraciadamente sucede con frecuencia que un jugador o un deportista talentoso este se confía de sus facultades y flojean el entrenamiento flojean este ponerle ganas a sus a sus metas y muchas veces no llegan a cuajarse esas carreras deportivas cómo inicias tú en el frontón yo inició en el frontón pues de una manera muy circunstancial yo era o soy futbolista más bien era ahorita yo soy frontenista este pero me cambié de casa a vivir aquí muy cerca de la ciudad deportiva a tres cuadras entonces como no conocía a nadie tenía una raqueta en la casa y me vine a las alas me venía a las canchas a jugar entonces así fue que inicié yo así iniciaste fíjate qué interesante no y qué fortuito a veces un cambio de casa cerca de una instalación deportiva así es y hace entrenar sí esto pasa mucho en el deporte verdad esto yo lo he escuchado muchas veces lo he escuchado muchas veces es más le pasó a la campeona de tiro con arco a carolina no es alejanda valencia que igual ella no sabía qué deporte llegó a la ciudad deportiva ahí en sonora porque es sonorense en hermosillo y entonces resulta que al pasar por las canchas de tiro con arco le llamó la atención a la mamá no sabían qué inscribir a la inscriben y es nuestra campeona panamericana y competidora de juegos olímpicos interesante oye bueno y luego cómo te comienzas a perfeccionar tú solito o alguien te toma en sus manos para ayudarte en la técnica cómo fue ese asunto pues empezamos yo empecé en lo personal practicando hay diferentes tipos de pelotas para jugar al front tennis yo empecé con una que le llaman pelota gorda o pelota bofa ahí empecé yo después me fui adentrando con los jugadores que se jugaban a la bola rápida y marco del toro fue el primero que empezó a con con motivo de la olimpiada a seleccionarnos y a irnos este llevando por el camino de la bola rápida y pues el perfeccionamiento ahora sí que con todos los jugadores que había en él a todos se les aprende algo entonces nosotros veníamos yo me acuerdo que estábamos desde que salíamos de la escuela en las canchas hasta en la noche jugando y jugando y jugando y cuando teníamos clases aquí estábamos en la cancha entonces así fue como aprendimos entrenando y dándole duro y duro más bien jugando 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 el entrenamiento empezamos a tomar el entrenamiento de una manera más seria después o sea antes era muy empírica la cosa veníamos y jugábamos y jugábamos y practicábamos un tiro que nos gustaba y lo estábamos haciendo mientras jugábamos y así era más o menos como participar en el circuito nacional significa ya ser profesional de ese deporte o es amateur el circuito el circuito es amateur porque no tienes ningún contrato si bien las bolsas son en en dinero el premio este también compites para obtener puntos en la clasificación nacional más bien las bolsas que el premio económico que obtienes puede ser de recuperación porque en mi caso son gastos importantes porque el avión lejos del centro entonces eso es lo que me genera muy bien este circuito se juega en cuántos estados de la república depende de un estado por decir nosotros podríamos solicitar un evento de este tipo a la federación y se incluye dentro del circuito entonces depende obviamente hay hay sedes que ya están fijas en el calendario como pueden fallar algún año que se les complica la cosa y no se hace pero generalmente si está establecido más o menos uno sabe quién en dónde le toca ir en qué fechas de un mes por ejemplo en fechas de un mes por ejemplo yo sé que en el estado de méxico ahora que son los panamericanos hace dos años dos años y medio en guadalajara sí pero en el estado de méxico pues me percaté del gran nivel que tiene muchos de polis han salido de ahí verdad este sobre todo hablando de mano y de trinquete estuve platicando con entrenador con algunos jugadores como medina como lópez también jalisco me platicaba antes de la entrevista que hay buen nivel de hecho de hecho arturo y alberto rodríguez fueron los campeones en el panamericano que mencionas y dime baja california cómo anda en ese nivel de nacional para selección baja california está trabajando pero si hay cierta ventaja de los países de los estados del centro de la república porque el circuito se juega más en esos estados aparte de eso generalmente los jugadores con un mayor nivel estaban ahí y aparte nosotros no contamos con una instalación como ésta si como tú sabes esta instalación tiene dos años creo que de inaugurarse más o menos entonces ahorita está trabajando con gusto veo que hay muchos jóvenes este ahorita por ejemplo en el regional está mucha participación de jóvenes y esperemos que baja california se vaya poco a poco posicionando en los primeros lugares pero es un proceso que va a requerir tiempo y trabajo te preguntaba todo esto marco abril porque realmente yo quería llegar a lo difícil que debe haber sido para ti incursionar primero en el circuito y luego en la selección nacional porque normalmente son grupos muy cerrados y tú vienes de un estado donde es digamos no tiene tanta tradición está teniendo los últimos años pero tenía tanta tradición entonces que se te reconozca te cuesta el doble del que es del estado de méxico que es de jalisco porque ahí sí hay la tradición de ahí se han salido muchos campeones no de baja california no a lo mejor no futbolista no frontenista ahí a lo mejor si béisbol o softball no porque esa es la tradición que tanto fue difícil para ti dar ese paso no me lo responde después del corte claro que sí vamos a primer corte de la noche en la salud de usted hoy platicando con marco aurelio pineda bulldick quien es subcampeón de copa del mundo en la modalidad de front tenis claro que sí en cámaras jerry bonsárez adelante ya continuamos en la salud y usted pues en respuesta a su pregunta es muy interesante la pregunta la verdad porque sí fue la por para empezar yo nunca me hubiera imaginado cuando jugábamos aquí en las canchas que iba a estar en el circuito desde ahí empezamos por ahí empezamos y después en los primeros eventos que fui yo me acuerdo que iba íbamos primero dos de aquí de baja california javier espinoza y su servidor así empezábamos a salir y veíamos a los jugadores y por los veíamos para ríos eran los que oíamos nosotros mencionar aquí los grandes jugadores este íbamos a escribirnos un torneo y por decir algo en morelia este nos recibía un mero hurtado campeón mundial panamericano creo que también jugó una olimpiada este y fue difícil fue difícil entrar o sea íbamos nos escribíamos y ahora sí que nos ganaban el primero o segundo partido y vamos de regreso y después poco a poco fui entrando javier por una circunstancia por otra dejó de salir y yo me fui adentrando y después de repente me encontraba con que jugadores que yo admiraba de repente me decían que si quería jugar con ellos como pareja entonces era era pues era una gran satisfacción para mí y poco a poco como te digo y entrando metiéndote hasta que ya eres parte del grupo sin darte cuenta ya ya eres parte del grupo te vas a comer con ellos te vas llegas al hotel con ellos te hablan te pones de acuerdo haces pareja con alguno con otro y así poco a poco en el circuito juegan en dobles también en singles porque internacionalmente solamente es en dobles verdad pero en el circuito juegan en singles y dobles o solo dobles el circuito mexicano es individual y parejas individual y parejas pues y cómo ves el nivel de méxico actual en el frontenis pues yo creo que méxico técnicamente tiene el mejor nivel de frontenis todavía este de repente se nos se nos emparejan este otros otros países con trabajo en base a trabajo y esfuerzo que era lo que mencionábamos antes este se suple el talento con el esfuerzo y el trabajo y se acercan se se acortan las distancias pero yo considero que méxico tiene un lugar importante todavía en el frontenis mundial no va a pasar lo que pasó en la caminata de cuando se va a jersey house lever por edad y se pierde esa jetatura esa esa este dominio que tenía méxico me decían algunos caminantes marchistas como ernesto canto me decían antes ir a centroamericanos era un trámite y ahora estamos pensando los guatemaltecos los comiados nos pueden ganar no va a pasar así en el frontenis a futuro esperemos que no para eso hay que trabajar este hay que trabajar este ahorita venimos este en un cambio de generaciones y los jóvenes este mexicanos tienen que trabajar para para mantener la el dominio o el lugar que méxico se merece dentro del frontenis mundial marco aurelio se ha popularizado el frontenis el frontón a través de olimpiada nacional que bueno pues es en todos los años todos los estados compiten a lo mejor no todos con todos los deportes pero si se compite se ha popularizado el frontón o no se ha visto un reflejo en esto sí claro que sí por ejemplo en mi caso fue una de las primeras cuando yo salí a mí me tocó no tuve la fortuna de participar solamente en dos olimpiadas y no estaban tan organizadas como ahora o sea por ejemplo no había etapa regional ahorita hay etapa regional pero en la olimpiada yo fui cuando fue cuando conocía a varios jugadores importantes del país o sea obviamente los ves y te das cuenta y ves diferente tipo de juego entonces llegas y lo traes tú tú a tu estado a tu ciudad y por supuesto que ayuda a que se popularice el deporte y que haya un mayor número de adeptos cuál es su ranking nacional como está rankeado ahorita porque ya está muy próximo el mundial sé que vas por un lugar este el ranking nacional en inicia todos los años entonces ahora en finales de enero fue el primer torneo este del ranking empezamos todos de cero nosotros quedamos en tercer lugar entonces estamos en tercer lugar y bueno platícame un poquito cómo fue la experiencia internacional de ir a una copa del mundo a francia que es uno de los países con más tradición en el frontón creo que tan solo viajar a francia o cuando dice parís pues es maravilloso ahora si viajas como deportista a representar a tu país y luego tienes una medalla como fue esa experiencia como como fue para ti esa vivencia fue una experiencia bonita e importante este obviamente como viaje pues increíble no la experiencia la la vivencia el convivir con personas diferentes es de otro de otro nivel pero la competencia también te das cuenta que no es lo mismo la casa que estar fuera de ella y si te das cuenta que una competencia internacional es totalmente diferente a al circuito nacional por ejemplo puedes tú puedes ir al al en el año a 14 15 torneos diferentes en diferentes estados de la república y nada se compara con una competencia internacional este es diferente el sistema era diferente nosotros jugamos a en el circuito mexicano hasta ahorita nos iba a llevar alguna modificación a 30 tantos y en la copa del mundo eran dos sets de 15 en caso de un empate uno de 11 y te das cuenta que no es lo mismo hay tiempo de recuperarse si si hay dos minutos en el set no no pero me refiero si tú vas por ejemplo cuando es a 30 puntos pues tener un bajón de juego exacto y tener tiempo de recuperar y aquí hay que estar la estrategia es diferente en los sets o sea en un partido de 30 puntos dependiendo del nivel o de la capacidad de los jugadores se te pueden ir arriba tres cuatro cinco puntos y a la mitad del partido ya lo voy alcanzando y de ahí ya arranco y me despego no pero en un set a 15 puntos se te suben dos tres puntos y ya peligra el set tienes que cuidar mucho más la bola todo el entorno que te trae un partido de esta magnitud entonces es muy diferente que emoción que emoción y una competencia internacional estar en el podio recibir una medalla de plata estar frente a tu bandera que se esté elevando saber que puedes ser es una potencia y que representar a tu país tan dignamente bueno no me queda más que felicitarte y no sea el segundo corte de la noche te parece bien vamos al segundo corte de la noche hoy con marco aurelio pineda subcampeón mundial en front tenis adelante claro que sí continuamos en la salud de usted pues aprovechamos para saludar a toda la gente bonita de tijuana de nuestra capital mexicali tecate la bella rosarito con sus playas hermosísimas y nuestra cenicienta del pacífico encenada también en chihuahua y sonora que bueno recibe nuestra señal muchas gracias por estar con nosotros de verdad enormemente agradecidos ya casi 15 años entramos al año 15 en este programa ininterrumpidamente todos los sábados en punto de las 8 30 de la noche con repetición para desvelado los miércoles a las 12 de la noche hoy estamos en el programa de manteles largos porque estamos con un subcampeón mundial de fronton subcampeón mundial de front tenis un deporte que a méxico le ha dado muchos logros internacionales pero qué orgullo tener en baja california en encenada un atleta de este nivel marco aurelio pineda primero que nada agradecerte tu presencia en nuestro programa quisiera culminar esta entrevista que nos platiques cuál fue la emoción que tuviste cuando estuviste en en francia en cuál fue la ciudad perdón que estuvieron en lejailán lejailán por burdeos acerca de burdeos de burdeos cuál fue tu emoción al estar en el pódium y recibir tu medalla de plata mundial pues la emoción no fue tanta porque fue inmediatamente después que habíamos perdido la final este con españa entonces está triste no está triste este porque había otra expectativa si bien españa venía muy fuerte muy fuerte pero si la afirmación fue inmediatamente después pero pues es un momento que a mí en lo personal nunca había tocado vivirlo estar en el podio y enfrente de tanta gente es una experiencia inolvidable y esperemos poder repetirla pero un escalón más arribita con el oro lo que todo deportista quiere claro que sí siempre hay una revancha en el deporte esperemos que en el mundial de méxico no está tan próximo que no hubiera nada mejor no hubiera nada mejor claro que sí quiero hacerte unas preguntas para que de alguna manera las personas que no te conocen a través de esta ventanita pues conozcan un poquito más al joven cuál es tu edad perdón 29 años de 29 años más que el atleta que bueno el atleta a veces puede ser más conocido en las estadistas pero no tanto la parte humana lo primero que se te ocurra tú me respondes dime cuál es el platillo que más te gusta en la comida en la comida yo creo que el ribeye el ribeye cuál es tu color favorito el anaranjado el anaranjado una música ochentas en inglés ochentas en inglés una película rock y un nombre de mujer maría un deporte aparte del frontón que te apasiona el fútbol el fútbol un deporte que digas eso sí para marco aurelio ese deporte nunca el básquetbol el básquetbol nada de básquetbol para el fútbol sí dime una cosa algún ruido que te guste más de la naturaleza algún ruido de la naturaleza pues yo creo que el del mar del mar ver a todos nos gusta un poquito el del mar claro que sí aún mucho el del mar y algún ruido que te desagrade algún ruido que me desagrade el de los gatos el de los gatos el de los gatos ese maullar de los gatos sí dime una cosa este en salud dinero y amor cuál sería tu prioridad en este momento la salud la salud será la salud es muy importante en salud no se hace nada libre de lesiones ahorita este traigo un problemita en una pierna pero si es mínimo todo 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 se puede corregir no para esta nueva eliminatoria que fecha es el mundial el mundial es en noviembre de este año en sinócatepec sinócatepec estado de méxico sinócatepec estado de méxico sí ahí tienen instalaciones muy adecuadas las están este haciendo precisamente para remodelando el complejo deportivo basta creo que va a estar en su mayoría nuevo nuevo no pues que pues qué bien cuántas horas para ser campeón en este deporte se necesita entrenar pues hay que entrenar bastante yo diría que unas dos horas a tres unos cinco días a la semana a quien le dedicaste tu medalla mundial a mi familia a tu familia por supuesto cómo se llaman tus padres roguina roguina don rodolfo felicidades por este campeón que tiene baja california y que tiene méxico dime una cosa todos alguna vez vamos a estar te va a parecer un poquito extraña la la pregunta pero bueno todos eres creyente sí todos algún día esperemos que para ti pase muchísima ya que estés realizado como de por día como ser humano pero todos tenemos seguros que algún día vamos a estar frente al creador que te gustaría que te dijera cuando tú llegaras algún día ya y cuando te recibiera que querías que te dijera que te gustaría qué me gustaría que me dijera pues que hice las cosas bien durante mi vida pues seguramente marco aurelio que has hecho las cosas bien durante tu vida por como deportista y como ser humano eres un ejemplo para nuestra juventud gracias por estar con nosotros amigos fue una edición más de la salud de usted hoy con el subcampeón mundial de frontenis marco aurelio pineda gulrich que bueno le deseamos mucho éxito verdad para que represente a méxico para que califique en la selección mexicana el próximo mundial y luego ya en la competencia que tenga la revancha que él quiere porque todo deportista claro que el la plata es muy importante pero todo deportista anhela el oro el primer lugar en cámaras jerry gonzález el mejor camarógrafo de encenada su amigo y servidor doctor ceferino zamudo se despide de ustedes como todos los sábados en punto de las 8 30 de la noche recordándoles para desvelados nuestro programa se repite los miércoles a las 12 de la noche gracias dulces sueños y hasta la próxima gracias